Muy buenas noches compañeros y amigos de Punto de Vista en la información del pronóstico del tiempo. Al momento la temperatura en nuestro puerto es de 27 grados centígrados y le tengo todos los detalles acerca de Eugene, el huracán categoría número 1 que actualmente está afectando al Pacífico Mexicano. No se pierda la sección de Tiempo a Tiempo. Muy buenas noches, bienvenidos a la primera sección del pronóstico del tiempo. Y como se esperaba hasta hace unas horas, la tormenta tropical Eugene actualmente ya es un huracán categoría número 1 en la escala de Zafir Simpson, actualmente se desplaza al oeste noroeste a una velocidad estable de 26 kilómetros por hora. Se encuentra a 12.9 grados latitud norte y 105.2 grados longitud oeste. Se encuentra a 660 kilómetros al sureste de Siguatanejo, Guerrero. Actualmente se espera que su desplazamiento y su trayectoria sea paralelo a las costas mexicanas. Es muy importante recalcar que no se espera que impacte, solamente se va a desplazar paralelo a las costas mexicanas, pero sus amplias bandas nubosas que están afectando principalmente desde Guerrero hasta Jalisco y Michoacán estará generando lluvia de fuerte e intensa con intervalos de chubascos acompañados de hasta actividad eléctrica. Estas tormentas pudieran ser muy intensas. Es muy importante que en esta zona del territorio nacional tomen sus precauciones. Esto está generando vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora con rachas de hasta 150 kilómetros por hora. Por estos vientos se estará incrementando el oleaje importante en las costas del Pacífico Mexicano, elevando las olas hasta una altura de hasta 4 metros. Es muy importante que tomen sus precauciones con respecto a las lluvias que pudieran presentarse muy intensas y debido también al oleaje y los vientos principalmente para esta zona del territorio nacional. Se espera que para los próximos días continúe intensificándose, pero conforme se está intensificando se va a estar alejando de las costas mexicanas. También tenemos una amplia línea de vaguada extendida desde el norte hasta llegar al centro del territorio nacional, generando gran aporte de humedad proveniente del Océano Pacífico, desarrollando nubosidad a lo largo de todo su eje, elevando la probabilidad de precipitación de un 75 hasta un 90 por ciento. El centro de esta lluvia se vea de ligera moderada con intervalos de chubascos y acompañada de esta actividad eléctrica principalmente para el centro del territorio nacional. Para nuestra zona conurbada tenemos una circulación anticiclónica que está afectando principalmente a los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, que está generando que tengamos temperaturas de calurosas a muy calurosas. También gracias a la canícula, un cielo parcialmente nublado, con sensaciones térmicas elevadas como el día de hoy, que tuvimos una sensación térmica de hasta 38 grados. En el siguiente mapa le voy a mostrar más a detalle acerca de las ondas tropicales que están afectando a nuestro país. La onda tropical número 13 ya ingresó a nuestro país, actualmente está afectando principalmente desde el sur de Veracruz hasta llegar al Golfo Itzmo de Tehuantepec. Se espera que gradualmente esté acercándose a nuestra zona conurbada, desplazándose desde hacia el noroeste a una velocidad estable de 27 kilómetros por hora. Se espera que para el próximo jueves se eleve la probabilidad de precipitación en nuestra zona conurbada hasta un 60 por ciento. Todo lo que está marcado con naranja es donde tendremos temperaturas más ligeras y tendremos también lluvias de moderadas a fuertes. Como puedo observar, esta probabilidad de precipitación abarca desde el occidente hasta llegar al centro y el sur del territorio nacional y también tenemos probabilidad de una lluvia fuerte principalmente para el Itzmo de Tehuantepec. Como puedo observar, nuestra zona conurbada también está cubierta con gran probabilidad de precipitación de ligera a moderada. Este es el momento indicado de saludar con nuestros amigos de la Universidad del Noreste que cumplen 40 años de brindar la mejor educación. Muchas felicidades a nuestros amigos de la Universidad del Noreste y también considero este momento oportuno para saludar a todo el territorio nacional que nos sintoniza por el canal 628 Local News, especialmente para Cancún, que no se pierden el noticiero. Punto de vista, buenas noches y llegan el seguimiento de las ondas tropicales. Y ahora veamos el termómetro mínimo de todo el suelo mexicano, iniciando con nuestro puerto con 25 grados centígrados, la mínima en el noroeste estará oscilando entre los 23 para Monterrey y 24 para Matamoros. Para la zona central la temperatura mínima estará oscilando entre los 12 para la Ciudad de México, 13 para San Luis Potosí y 15 para Guadalajara. Para el sur sureste mexicano la temperatura mínima oscilará entre los 16 para Oaxaca, 23 para Campeche, igualmente para Villahermosa y 22 para Cancún. Para el noroeste mexicano la temperatura estará oscilando entre los 17 para Chihuahua, entre los 19 para Chihuahua, 17 para Tijuana y hasta 31 para Hermosillo. Ahora veamos toda la temperatura máxima de todo nuestro territorio mexicano, iniciando con nuestro puerto con una temperatura máxima de 32 grados centígrados. En el noreste la temperatura estará oscilando como máxima entre los 36 para Monterrey y 35 para Matamoros. Para la zona central la temperatura estará alcanzando entre los 27, 23 y hasta 29 para Guadalajara. Para el sur sureste y la península yucateca la temperatura alcanzará entre los 27 para Guadalajara, 33 para Villahermosa, igualmente para Campeche y 30 para Cancún. Para la zona del noroeste mexicano la temperatura como máxima estará oscilando entre los 37 grados centígrados para Chihuahua, 38 para Ciudad Juárez y hasta 43 para Hermosillo. Gracias por acompañarme en la primera sección del pronóstico del tiempo. Quiere saber cómo se va a presentar el tiempo en nuestra zona conurbada los próximos tres días. No se pierda la segunda sección del pronóstico del tiempo. Yo soy Marcela Hunda y continuamos con mucha más información aquí en Punto de Vista. 5 grados centígrados y las olas se mantienen estables con una altura de 2 a 3 pies. Tenemos un puerto que se mantiene hasta el momento abierto a todo tipo de embarcación. Los vientos provienen del norte, noreste, en la velocidad de 11 a 19 kilómetros por hora. Tome sus precauciones con respecto a la presión atmosférica ya que está ligeramente elevada en 1015.5 milibares. El día de mañana el sol saldrá a las 6 con 3 minutos. Ahora veamos el mapa de Tamaulipas y las temperaturas que se están presentando al momento. Para Matamoros tenemos 32 grados centígrados, 29 grados para Bronzeville, 35 para Reynosa, 33 para Macalén y 37 para el Nuevo Laredo. Para la zona central Tamaulipeca tenemos 31 grados centígrados para la pesca Victoria y Mante y 27 como ya le había mencionado para Tampico y para Panuco. Ahora veamos cómo se van a estar presentando el tiempo los próximos tres días en nuestro puerto de Tampico. Que para estos próximos tres días se espera que la máxima esté oscilando entre los 32 grados centígrados, se eleve para el día miércoles a 33 grados centígrados y disminuye gradualmente para el jueves a 32 grados centígrados. La mínima se mantiene estable entre los 25 y 26 grados centígrados. Tendremos un cielo parcialmente nublado con probabilidad de precipitaciones desde un 30% para el martes y miércoles y se eleva para el jueves hasta en un 60% gracias a que se acerca la onda tropical número 13 que se está desplazando hacia nuestra zona conurbada y se eleve la probabilidad principalmente para el jueves. Yo soy Marcela Onda, le deseo una excelente noche y te recuerdo que todo está en ti. Tú decides con qué ojos ver el mundo y continuamos con más información aquí en Punto de Vista.